Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, por estos ritmos no puedo vivir Si tu no andas aquí, junto a mi soy feliz Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, por estos ritmos no puedo vivir Si tu no andas aquí, junto a mi no soy feliz Te pienso mi amor, ya no soy mi amor Quiero olvidar, que yo no contigo voy, me voy a llamar, en todo el corazón Siempre tú, pero todo, y sé Tienes a ti, por maldad de amor, tienes a ti, de la ilusión Porque te tengo que olvidar, tengo que olvidar, que yo te amo, si yo te amo Yo te amo, si yo te amo Te gusta tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, por estos ritmos no puedo vivir Si tu no andas aquí, junto a mi no soy feliz Esos mi amor, ya no soy mi amor Quiero olvidar, y no lo consigo, te extraño amar Tienes a ti, por volar mi amor, tienes a ti, me reconoció Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Y me reconoció Y me reconoció Y me reconoció Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo Y me reconoció Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo . No, no, no. Aramulito, Aramulito, Sanadita, Roxana, Chincesto, Parral, Roksi, Roksi, Machai, Izabra, Eis, Prego, Medo, Melisa, La barra en su vida, Chuzo Terechizo Rigoban y Yeso Rosy, Anchay, Salud Madre botique, se me botique A ver por el agente Siempre yo te amaré No me importa tu pantalón Y no venía de ti Porque yo sé que te quiero Como nada, también te amo Sonrisa porque llora Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso como el universo Las 52 de Huasca Puritos o fuertes de unidad Para la liga y más Rico lanzaría Charrito Charrito Charro, charrito Charro, basura Grecia La reina y el copiano La patrona Patrona ¿Qué es eso? Todos los cachos perdites Salud Madre botique, se me botique Aunque me muere la gente Siempre yo te amaré No me importa tu pantalón No me importa tu pantalón Ni no me digan de ti Porque yo sé que te quiero Como nunca Nadie te amo Salud 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 Porque llora Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Es tan inmenso Para el río Jaime Pachi Si te ocurren Salud 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 La preta erita enorme Su ciudad me quisiera Pero la alegría no lo permite Su ciudad me meto y me canto Me ha divertido y me reviento Sangrar, sangrar De mi cuando te acuerdes Reventirá, reventirá Si yo muero por ti Si yo muero por amor Si yo muero por ti Si yo muero por amor Ven bailando, ven besando, ven volando Lo chico, que rico, sabroso Charrito 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 Si yo muero por amor Su ciudad me meto y me canto Me ha divertido y me reviento Si yo muero por amor 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 Ya sale Chino Tomás Ya sale Chino Tomás En el 8559 Pero de que sale ¡Sale! ¡Sale! Con fuerza Carla, con fuerza Con fe nomás, con fe Para Lulú y su comadre Tati en Argentina Con cariño Con cariño Todos los grandes amigos Que siguen tomando, bailando, gozando, ayudando Saludos a todos los gente bonita